El Señor, al que no tienes paz, ni llevarlo hacia ti, te reciba el perdón, ni que miras tu luz, ni que miras tu luz, ni que creas tu luz. Haciendo un resumen de los videos relaciona a los consejos, lo primero acerca de los dos métodos para preparar un mensaje, que es textual y temático. Estos son los dos modelos sencillos para preparar un mensaje. El textual, pues, el mensaje se basa en un texto de la Biblia. El temático, pues, se basa en un tema bíblico. Pasando a lo siguiente que es el título. Ya tienes tu texto, le ponemos un título. Ya tienes tu texto, tu título, pues, pasamos a las divisiones. Y puede ser en dos o puede ser en siete. Y luego, a las divisiones les sacamos divisiones. Eso le llamamos subdivisiones. Todos estos puntos hacen un bosquejo. Todos estos puntos hacen un bosquejo. Así que conoce al esqueleto de Jumenza, bosquejo. Y el bosquejo, pues, incluye título, texto, divisiones y subdivisiones. A estos consejos, para completar el bosquejo, le vamos a añadir una introducción y una conclusión. La introducción es lo que voy a hacer para comenzar a predicar mi mensaje. Y son tres puntos o tres cosas que debo considerar. La primera, orar. Oramos con la congregación para que Dios use mi vida y sea yo una bendición a la congregación. Lo segundo, pues, leer el pasaje. Leer el texto, leer el capítulo, junto con la congregación. Y número tres. Una, el propósito, ¿verdad? Anuncio mi tema. Y el título que voy a predicar. Y son las tres cosas que me van a ayudar en la introducción. Luego, desarrollo mi mensaje, tomando en cuenta las divisiones, las subdivisiones. Y ya que haya yo agotado todos los puntos, pues, llegamos a la conclusión. Para terminar de ese mensaje, entonces hacemos un resumen de lo que hemos predicado. Por ejemplo, evidencias de que Jesús es Dios. Jesús es Dios porque puede prolongar pecados y porque puede hacer milagros. Entonces, hago una aplicación a este mensaje. Jesucristo, pues, estaba predicando en una casa cuando le llevaron al paralítico. Y Jesús le dio a este hombre primero perdón y luego le dio su sanidad. Aquí estamos reunidos y Jesús está con nosotros para otorgar perdón y también para hacer humildad. Esta es la aplicación. Entonces, lo tercero, una invitación. Si alguien necesita recibir el perdón de Jesús, hoy es el día. Si alguien necesita un milagro, Jesús está aquí para sanarlo. Voy a invitar a todos aquellos que necesitan ser perdonados. Y a todos aquellos que necesitan un milagro de Jesús, venir aquí al altar. Bien. Ya hiciste estas cosas. Ahora, lo final. Orar. Oras para que Dios, a través de Jesucristo, a través de su poder, que las personas puedan recibir, perdón, recibir sanidad. Bien. Pues, de esta manera, ya tienes todos los consejos para preparar un mensaje. El título, el texto, las divisiones, las subdivisiones, la introducción y la conclusión. Dios te bendiga, y estaré grabando otros videos con otros consejos. No dejes de caer en tu vida, no dejes de caer en tu alma. ¿Qué te está pasando? Todo. св str Carca. En la casa, yo me he ayudado por que... Ademén. Con gozo siempre le serví, fuera de noche o de día, no de vez en cuando, ya te has ido alejando de los brazos, el que puede sostenerte sin caer. No dejes de caer en tu vida, no dejes de caer en tu alma, sigue llorando. No dejes de caer en tu vida, no dejes de caer en tu alma, sigue llorando. No dejes de caer en tu vida, no dejes de caer en tu alma, sigue llorando. Que muy pronto llegaré, y a su lado ya estaremos adorando al Salvador. No dejes de caer en tu alma, sigue llorando al Salvador. No dejes de caer en tu alma, sigue llorando. No dejes de caer en tu alma, sigue llorando al Salvador. No dejes de caer en tu alma, sigue llorando al Salvador. No dejes de caer en tu alma, no dejes de caer en tu alma, sigue llorando. No dejes de caer en tu vida, no dejes de caer en tu alma, sigue llorando al Salvador. No dejes de caer en tu vida, no dejes de caer en tu alma, sigue luchando, que muy pronto llegaremos y a su lado ahí estaremos, adorando al salvado.